¡Muy buenas! Bienvenidos a Programación Fácil. En el capítulo anterior vimos el método dict y lo utilicé para mostrar los resultados de un diccionario. No obstante, este método se suele utilizar más para hacer copias de diccionarios junto con el método copy, que veremos en otro capítulo. Si lo que quieres es ahorrar el máximo de código posible y mostrar todo el diccionario como hice con el dict, puedes hacerlo con un simple print. Y con esto tan simple ya estaríamos mostrando el diccionario completo. También vimos esta forma de leer los elementos por separado. Hay otra forma de hacer esto, con el método get. Si por ejemplo le añado aquí este método get, punto, get, y aquí le pongo unos paréntesis, el resultado va a ser lo mismo que escribir esto. Vemos cómo cambiar algún dato del diccionario sin modificarlo directamente. Obvio que puedo ir aquí y modificar el diccionario. Pero si queremos que nuestro programa en algún momento modifique el valor de aquí, voy a cambiar por ejemplo el precio de teclado 1, puedo hacerlo de la siguiente forma. Hago mención al elemento precio y de la misma manera que asignaría un valor a una variable, pues le digo que sea 85. Y ahora probemos de escribir un print para mostrar esto. A ver si está cambiando el precio o no. Y efectivamente me devuelve el precio que es ahora 85. Si pruebo de poner este print antes de hacer la asignación, me debería dar el valor antiguo, 89,99 y después 85. Para terminar con el capítulo veamos cómo utilizar el bucle for en los diccionarios. ¿Qué resultado crees que da este for? Este for va a mostrar únicamente los elementos sin sus propiedades o atributos. Es decir, va a mostrar categoría, modelo y precio. Sin ninguno de estos valores de aquí dentro. En cambio, si queremos leer los valores de cada elemento, podemos hacerlo cambiando algo en el print. Voy a poner teclado 2 y dentro le voy a decir que me meta el bucle for x. Y con esto me está mostrando estos valores de aquí. Además podemos hacer esto mismo de otra manera con la función values. La voy a añadir aquí. punto values y unos paréntesis. Ahora si dejo el print x debería estar funcionando. Exactamente igual que lo de antes. Si queremos mostrar los elementos y sus valores podemos añadir una segunda variable al for y utilizar la función items para que esto funcione. Por lo tanto aquí voy a poner una y que es lo que se suele poner x y aquí dejo teclado 2 y aquí voy a poner items y por último debo poner la y aquí también para que me la imprima. Y fíjate ahora categoría, teclados, modelo está mostrando todo. Leerlo de esta manera nos permite manejar muy bien la presentación de cada uno de los elementos de los diccionarios. No es lo mismo escribir la lista así tal cual viene con corchetes, puntos y de la manera que se muestran los diccionarios que hacerlo de esta forma. E incluso podemos, fíjate voy a poner unos unos puntos y un espacio para que esto se lea mejor. Aquí añado un string y le voy a poner dos puntos espacio y de esta forma va a quedar más organizado. Fíjate la ventaja que tiene utilizar el bucle for en los diccionarios. Voy a dejar el capítulo aquí creo que haré un capítulo más sobre diccionarios y continuaremos con otros temas en el curso. Si te quedaron dudas ya sabes como siempre deja un comentario si te gustó el vídeo dame like y apóyalo para que siga subiendo más capítulos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!